Más del cuerpo que encierto la primera vez Con todos los versos fueron el motor de amor En el Señor de la luz, el cielo se amanece Más llego ahora, más sincero, más su amor Más tu conveniencia, afectando todos No sigues siempre, preguntas y dejando el tiempo No las toca la muerte de él Nada más que decir, quizás, solo queda existir